El dictamen online El dictamen online Pues miren, nosotros como sistema pues ya estamos en una postura para poder de entrada hablar con los trabajadores hoy en día el único medio para poder enterar a los trabajadores de lo que está sucediendo en el sistema es el sindicato yo hago un llamado a los trabajadores para que hagan un acercamiento con lo que es grupo más como tal para que se enteren de qué es lo que nosotros estamos ofertando yo por eso quería hacerlo el día de mañana yo inclusive el domingo unos compañeros de reuniones de comunicación me entrevistaron y les dije que entre martes y miércoles quería dar yo un posicionamiento mucho más firme en cuestión de todo esto porque también estoy en espera del acuerdo de que Medellín se quiera integrar al Instituto Metropolitano del Agua en qué sentido el alcalde y es muy respetable el posicionamiento por parte de él y la decisión que tome será respaldada por un servidor al 100% todavía está analizando si crea en un sistema de agua o se integra a lo que es el Instituto Metropolitano del Agua y es totalmente válido es más, la sesión de Cabildo donde se crea o se pide crear el Instituto Metropolitano del Agua crea un espacio para que Medellín en el caso de quererse o de separarse lo pueda hacer sin ningún problema ¿La extinción de que firmaron el órgano de gobierno debe ser aprobada por el Congreso del Agua? No, es un punto para enterar a las legisladoras y legisladores veracruzanos y que por ende se tengan a bien de acuerdo a discusión y aprobación la creación del Instituto Metropolitano del Agua en Medellín del total de colaboradores en el caso específico colaboradores sindicalizados serían alrededor de 125 o 130 quienes tendrían el municipio de Medellín la responsabilidad de ponerlos a su consideración para ver si los contrataría en el sistema que creara él o liquidar ¿Y 270 de los 400 quedarían para Veracruz? Es que acuérdate, cabrón No, hoy Veracruz representa el 90% del sistema ya entre Veracruz y Medellín cuando estaba Boca del Río incorporado en el sistema representaba alrededor del 72% por lo tanto al momento de hacer las desintegraciones se lleva por supuesto su parte de infraestructura y también parte del personal ¿Cuánto depositaron ya ante la autoridad laboral? ¿Y para cuántos trabajadores? Nada, es un comentario que hoy salió era una de las razones precisamente por la que decía la líder que iba a echar adelante la huelga pero no se ha depositado absolutamente nada hasta el momento Alcalde, ¿cuánto representa la nómina? Primero se tiene que hablar con los trabajadores para poderles pues indicar y que acepten digo porque al final pues esta es una situación que tiene que haber un acuerdo entre los trabajadores y el todo este esfuerzo y todo este trabajo que se está realizando para hacer una conformación de la empresa mixta para que podamos garantizar y de acuerdo a lo que es el cumplimiento de la concesión de acuerdo a metas de eficiencia muy específicas no se hizo para poder contemplar o para poder cumplir exigencias de un grupo que yo entiendo que están protegidos por la ley federal del trabajo y que en ningún momento se va a violar la ley federal del trabajo que son alrededor de mil doscientos cincuenta y cinco personas y del otro lado tenemos una población de setecientos cincuenta mil habitantes que están exigiendo que el servicio de agua que el tratamiento de sus aguas negras sea eficaz eficiente sostenible y sustentable tenemos esos dos polos yo creo que una de las cosas que deben hacer los gobiernos es precisamente tomar las decisiones correspondientes para poder trabajar por las mayorías no por las minorías pero eso no quiere decir que vayamos a pasar por encima de nadie hemos tenido diálogo hemos tenido propuestas para el sindicato y ustedes ya oyeron la consecuencia y la respuesta por parte del sindicato de todo o nada yo creo inclusive después de todas las aseveraciones que ha hecho Angélica ante el alcalde de Medellín y un servidor que quien está actuando de manera irresponsable es ella en primera porque hoy en día como está el sistema ahí si están peligrando los puestos de trabajo de todos y cada uno de los que colaboran en el SES hoy lo que no queremos es eso que sea el 100% de los trabajadores que se queden sin su trabajo ha comentado que queremos correr a todos no y no solo se los he dicho a ustedes se lo he expresado a ella y a su asesor legal en varias ocasiones pero al final repito la información que llega directa al trabajador pues llega a través de el sindicato y nosotros hasta el momento hemos respetado esa línea de comunicación pero que pasa que es un teléfono descompuesto porque ella pues les está comunicando a los trabajadores algo que no quieren oír los trabajadores Alcalde en la postura esta de todo o nada con las prestaciones del sindicato más que ahora usted ha mencionado que el SES ya desapareció y es un sindicato que trabaja para el SES ¿qué prevé la ley? liquidación de todos los trabajadores del sindicato y eso siempre se ha propuesto desde un principio independientemente del ofrecimiento de trabajo para el grupo más del ofrecimiento de trabajo en la cooperativa o cualquier otro esquema lo primero que se tiene que hacer es liquidar precisamente conforme lo marca la ley a todos los trabajadores pero liquidar no quiere decir que se vayan a despedir a todos los trabajadores son dos conceptos totalmente diferentes y que inclusive lo ha agarrado Angélica para poder poner nerviosos a los trabajadores pero no es así ¿quién liquidar el ayuntamiento o Grupo Más? lo hace Grupo Ambiental Pro Veracruz y qué bueno que me haces esta pregunta porque se ha comentado que Grupo Más que no trae los recursos que había dicho etcétera etcétera realizando la recaudación por parte del sistema y otro fideicomiso donde se va a ver claramente la aportación por parte del Grupo Ambiental Pro Veracruz para las cuestiones específicas de laudos laborales y también prestaciones laborales así como también adeudos comerciales y con terceros institucionales como terceros institucionales como el Instituto Mexicano del Seguro Social Comisión Federal de Electricidad Infonavit INSS etcétera etcétera El dictamen online El dictamen online